Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de una antigua estación de un medio de transporte hoy desaparecido en la ciudad. Me refiero a la estación Colonia del ferrocarril. Desde mediados del siglo XIX se comenzaron a construir las primeras líneas ferroviarias en el país, pero no fue sino hasta la caída del imperio de Maximiliano que las obras se aceleraron y se inauguraron las primeras rutas como la México-Veracruz. Más tarde, al llegar al poder, Porfirio Díaz le dio un gran impulso al ferrocarril en todo el país, esfuerzo que continuó su compadre Manuel González, quien siendo presidente en 1880 otorgó concesiones a empresas extranjeras para el tendido de las rutas México-Manzanillo y México-Nuevo Laredo, que formarían parte de la compañía del ferrocarril nacional mexicano. La estación terminal de ambas líneas fue construida en la primera colonia Extramuros de la antigua Ciudad de México, la Colonia de los Arquitectos, cuyos terrenos hoy ocupa la Colonia San Rafael, razón por la cual se le dio el nombre de Estación Colonia, ubicada a unos cuantos metros de la avenida más importante de la ciudad, el Paseo de la Reforma. Ya en el siglo XX, la estación Colonia vería llegar el 8 de junio de 1911 al tren que traía a don Francisco I. Madero procedente de Ciudad Juárez tras haber logrado la renuncia de Porfirio Díaz. Madero realizó un desfile multitudinario desde la estación Colonia hasta Palacio Nacional, celebrando el triunfo de la Revolución. Dos años después, en 1913, y al ser una posición estratégica de la ciudad, la estación Colonia sufrió ataques durante la escena trágica, tras lo cual fue restaurada y continuó ofreciendo servicios varios años más, siendo inclusive escenario de una de las fotografías más icónicas de la Revolución Mexicana, la de la soldadera o la delita asomada de un vagón del tren. Años después, anexo a la estación, el presidente Lázaro Cárdenas inauguró en 1936 el primer hospital con un edificio vertical en México, el Hospital Colonia, para dar servicio a los trabajadores ferrocarrileros. Antes de dicho inmueble, ya existía en el lugar un osocomio de madera fundado en 1892. Finalmente, tras la expropiación de los ferrocarriles en 1937, la estación Colonia dejó de funcionar en 1939 y fue demolida, creando en su lugar varios jardines, entre ellos el ahora llamado Jardín del Arte, y ocupando otra parte de los terrenos para la ampliación de la Avenida de los Insurgentes. Años después, en 1944, el periódico Excélsior convocó un concurso para erigir en dichos jardines un monumento a las Madres Mexicanas, ganando el proyecto del arquitecto José Bellagrán García y del escultor Luis Ortiz Monasterio, quienes crearon un monumento en Art Deco con rasgos neoindigenistas, con las figuras de una madre y su hijo, de una mujer con una mazorca y de un hombre escribiendo, simbolizando la maternidad, la fertilidad y la educación respectivamente. Como ven amigos, nuestra ciudad ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, surgiendo nuevos espacios como el Monumento a la Madre, que suplantan a los antiguos y que hoy ya solo quedan en la memoria como la estación Colonia. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés.